¿Qué es la hernia de tal? Y permite el paso del estómago principalmente hacia la zona del tórax. Los síntomas más frecuentes de la hernia de tal son los relacionados al reflujo gastroesofágico y estos son las agruras, una sensación quemante, ardorosa en la posición detrás del esternón o bien en la boca del estómago. También puede existir un síntoma que se llama rejurgitación en el cual el paciente reporta que el alimento se regresa hacia la garganta o incluso hasta la boca. Son los síntomas más comunes, existen otros síntomas menos comunes como son los síntomas respiratorios, la tos, el dolor de garganta y en casos quizás un poco más severos puede llegar a existir la dificultad para pasar el alimento. Las causas de la hernia de tal realmente son congénitas y son físicas, es decir, así está hecho el cuerpo humano y es sencillamente un problema anatómico y de física que realmente no podemos evitar. El tratamiento de la hernia de tal va a ir de acorde a los síntomas. Si el paciente tiene síntomas leves que se puedan controlar con medicamentos, pues entonces ese puede ser el tratamiento. Si el paciente no desea tomar el medicamento o bien persiste con síntomas a pesar del tratamiento, se puede plantear la opción de hacer una cirugía correctiva en la cual se regresa el estómago a su lugar natural, se cierra el agujerito por donde pasa el esófago y se crea una válvula contra el reflujo. De esa forma se atiende tanto el defecto anatómico como la causa de los síntomas que está padeciendo el paciente al dejar la válvula contra el reflujo. Si tú tienes una hernia de tal, es aconsejable acercarte a un médico gastroenterólogo que te pueda orientar en cuestiones del tratamiento y también te puedes acercar con un cirujano general, de preferencia que tenga experiencia o entrenamiento en cirugía del tracto digestivo superior, quien también te puede orientar y brindar un poco más de información sobre las alternativas de tratamiento con cirugía. Gracias por ver el video.